Hoy celebramos el Día del Flamenco y hemos aprendido a tocar el cajón flamenco. Los instrumentos que me gustan más son el cantaño y la guitarra y el cajón flamenco. Le dijo un día el gatillo, apelachingo el poeta, hazme una letra con gozo para cantarle un fandanguillo a mi virgen del reposo. Le dijo un día el gatillo, apelachingo el poeta, hazme una letra con gozo para cantarle un fandanguillo a mi virgen del reposo. ¡Segunda! 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 Venga, y el que está con EO, vámonos Vuelta Muy bien, otra vez, venga Vámonos ¡Arriba las manos! De aquí Venga, y el que está con EO, vámonos Venga, y el que está con EO, vámonos Las manos arriba A ver, a ver, ¿cómo damos vuelta? Venga, muy bien Muy bien Venga, arriba las manos Muy bien Muy bien, Paula Vamos, vamos Los flamencos Muy bien, Yousef Vamos, Diego Manos arriba Vamos 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 Lo hacemos igual Los pinos de blanca Brazo arriba Brazo arriba Ale Silvia José José Pedro 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 Baila Venga, brazo arriba Ay, tierra Vámonos 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 Y el ángel Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!